Oye, tú que dices que mi patria no es tan linda Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello Yo te invito a que busques por el mundo Otro cielo tan azul como mi cielo Una luna tan brillante como aquella Que se pierde en la nusura de la caña Un pinero que vibra en la montaña Un rubí sin confragas, sin estrella Oye, tú que dices que mi patria no es tan linda Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello Yo te invito a que busques por el mundo Otro cielo tan azul como mi cielo Una luna tan brillante como aquella Que se pierde en la nusura de la caña Un pinero que vive en las montañas Un rubí sin confragas, sin estrella Un fidel que vive en las montañas Un rubí sin confragas, sin estrella Cuba, qué linda es Cuba Quien la defiende la quiere más Qué linda es Cuba Cuba, qué linda es Cuba Ahora que es libre la quiero más Qué linda es Cuba Cuba, qué linda es Cuba Ahora sí, bien, aquí la quiero más Venimos a defender la revolución cubana Venimos a defender la revolución cubana Porque se va la primera de la lucha americana Porque se va la primera de la lucha americana Cuba, sí, Cuba, sí, Cuba, sí, Yankee, no Cuba, sí, Cuba, sí, Yankee, no Cuba, sí, Cuba, sí, Yankee, no Cuba, sí, Cuba, sí, Cuba, sí ¡Yankee, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!